Uno de nuestros más grandes deseos era ser padres y orábamos al señor para que él nos conceda la oportunidad de tener un hijo, pero lo veíamos muy difícil. Yo padezco una enfermedad que se llama síndrome de antifosfolípidos. Esa enfermedad causa que mi sangre sea espesa y al estar espesa produce coágulos. El quedar embarazada era riesgoso para mí y para el bebé, pero Dios puso en nuestro camino a un doctor pro vida y él decidió llevar el caso adelante. Al empezar los cuatro meses de embarazo me hicieron unos análisis de rutina y vieron que mis plaquetas estaban muy bajas. Los médicos trataron de subirme las plaquetas con medicina, diferentes cosas, pero no hubo resultado. Tuve en total ocho transfusiones hasta los seis meses y medio, que fue el mes en que Sebastián nació. Hasta ahí decidieron interrumpir el embarazo. Sebastián pesó dos libras y 12 onzas. A las pocas horas de Sebastián haber nacido, él necesitó transfusión de plaquetas. Con esto quiero decirles que si no existieran personas tan generosas donando su sangre, de donde se pueden sacar diferentes tipos de células, ni Sebas ni yo estuviéramos aquí. Los motivo a todos a donar sangre, porque como pueden ver, en mi caso las donaciones de sangre salvan vidas. No nos cuesta nada. Tú puedes salvar una vida donando sangre. Yo soy Diana Martínez y esta es mi historia. Donar sangre es donar vida. Por eso los queremos invitar este viernes 27 de julio en las instalaciones de nuestra iglesia senda de restauración a las cuatro de la tarde. Es muy importante que pases hoy a la mesa de registración que va a estar ubicada a la salida de la iglesia y te anotes. Tu donación puede marcar la diferencia. Te esperamos.